¿Qué es la propiedad intelectual y el derecho de autor? Los bienes, las patentes, los diseños industriales y otros que tienen principalmente un fin económico. Estos son aquellos que protege el derecho de propiedad industrial. Por otra parte, las creaciones cuyo fin no es primordialmente conseguir ingresos económicos, sino generar desarrollo y conocimiento a través de la ciencia, las artes y la cultura, están protegidas por el derecho de autor, que categoriza obras literarias, científicas y artísticas. El derecho también permite que los herederos del autor reciban los beneficios en caso de que éste fallezca. Asimismo, las editoriales y las disqueras pueden llegar a tener derechos sobre una obra. El derecho de autor es la suma de dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que permiten a las personas lucrarse de su obra y prohíben que otros se beneficien incurriendo en piratería. Este derecho tiene una vigencia de hasta 80 años después del fallecimiento del autor. Los derechos morales, no tienen nada que ver con dinero. Son el reconocimiento del trabajo hecho por el autor de la obra, si es que otra persona la va a usar. Quien viole este derecho estará cometiendo plagio. Los derechos morales no caducan nunca. Los autores invierten tiempo y talento en sus creaciones. Si no respetamos este derecho, los autores no podrían seguir creando. En Colombia, la ley que regula estos derechos es la Ley 23 de 1982, Ley de Derecho de Autor. En nuestro campo académico, aplican algunas excepciones para el uso de materiales registrados con derecho de autor. Entre las más importantes están El derecho a cita El derecho a ilustrar nuestras clases con obras de otras personas y el derecho a copia Que nos permite generar una copia de la original para subrayar y apuntar en forma privada. Para favorecer la industria cultural de un país, desarrollar su cultura y fomentar la creatividad humana Es necesario que las instituciones, autoridades y consumidores cuidemos estos derechos. Noticias Chau 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 Gracias por ver el video.